Sí, una entrega de premios donde nosotros queríamos visibilizar todo lo bueno que se hace del movimiento cooperativo en todas sus modalidades, en todos los puntos del país. Aquí recibieron premios cooperativas de varias modalidades, pero además cooperativas de Salto, cooperativas de Paisandú, de Montevideo, de Canelones, que en realidad trabajan por el desarrollo humano en cada uno de los rincones de este país. Entonces, nos parecía importante hacer este reconocimiento desde el Instituto, acompañado con el resto del Poder Ejecutivo, con la presencia del Presidente de la República, porque, como bien decías, es parte de una evaluación del trabajo que estamos haciendo, pero básicamente ese trabajo solamente puede consolidarse si las cooperativas en territorio tienen el desempeño que han tenido, la resiliencia y la capacidad de demostrar en momentos muy difíciles la solidaridad con la comunidad que tuvieron en todo el país durante el año 2020. Así que ese era un poco el objetivo de hacer este acto, que seguramente va a tener su correlación en cada uno de los años con nuevas ediciones del premio. Usted destacó que el empleo creció y que se utilizó relativamente poco el envío al seguro de paro durante la pandemia en el sistema cooperativo. Sí, todos pensábamos que realmente el movimiento cooperativo tenía las capacidades de resiliencia para enfrentar mejor que otras modalidades la crisis, y efectivamente tan solo el 5% de las empresas cooperativas enviaron al personal de seguro de paro y en momentos de caída del empleo en el cooperativismo creció 1,8%. La verdad que es poco lo que nosotros podemos tomar como ejemplo, más que lo que hacen cada una de esas cooperativas, mostrarlo y que realmente la sociedad vea que desde el movimiento cooperativo lo que hay es compromiso, sustentabilidad, y nosotros teníamos la obligación, como hacemos todos los días trabajando conjuntamente con ellos, pero hoy mostrárselo al resto de la sociedad. Sobre el tema de fondes, ¿qué novedades hay con respecto a Envidrio? ¿Hay avances en cuanto a ese interés que había para poder hacerse de la planta? Mañana hay junta de acreedores por el tema Envidrio, en la cual el fondo no participa porque es un acreedor prendario, y estaremos a lo que la justicia de concursos determine, si determina que haya un acuerdo entre los acreedores o si determina una liquidación o una nueva prórroga. A partir de ese momento nosotros evaluaremos qué vamos a hacer con la prenda que tenemos sobre la maquinaria de Envidrio, siempre con el norte y el objetivo de que vuelva a funcionar, que tengamos el horno prendido, los trabajadores con sus jornales y produciendo vidrio en el país, cosa que nos parece estratégicamente importante.